Esta semana hablamos con Leticia Carosini, coordinadora del Observatorio del Sector Cooperativo Paraguayo, quien nos brinda algunos detalles del nuevo marco regulatorio del INCOP para las cooperativas. Y específicamente relacionado sobre todo en términos del área del control de las actividades que van a realizar las cooperativas de ahorro y crédito y en principio también estableciendo los márgenes correspondientes con respecto a la realización de estas actividades en el ámbito que le compete. Por lo tanto, ante una mejor especificidad de la resolución, porque antes teníamos un marco regulatorio para los dos tipos, para todos los tipos de cooperativas, que son las de ahorro y crédito a producción y demás tipos. Pero actualmente, al tener un marco regulatorio más específico, lo que se pretende en este caso es tender a organizar mejor las actividades vinculadas con ahorro y crédito específicamente. Y se torna beneficioso el tema de tener un marco regulatorio específico en el sentido de que involucra prácticamente un control con respecto a indicadores establecidos, tanto de liquidez, de rentabilidad y otros indicadores vinculados con un mejor ejercicio o un mejor desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito. En este caso, el marco regulatorio específico es ejercido a través del INCOP con su departamento de organización y control y con los indicadores establecidos tratará de lograr, en este caso, que las cooperativas de ahorro y crédito puedan ejercer o desempeñar actividades específicas vinculadas con comercio, industria y otros tipos de actividades que puedan desarrollar en el ámbito que le compete.